ah bueno entonces como ya escucharon amigos pues gracias por vernos siempre por comentar por compartir nuestros vídeos tanto en el canal de paola la chapina blog y andrés mundos entonces realmente yo se los agradezco mucho porque sin ustedes nosotros no somos nada porque pues venimos de las vistas que nos dejan para llegar a más público entonces se les agradece mucho el apoyo comentarios tanto buenos y malos se toman el tiempo de estar ahí tanto buenos y malos pues se les agradece mucho porque donde quieran nunca falta un comentario mal y es normal en los canales es normal hay de todo hay ofensas hay buenos comentarios y estar preparado para el espíritu comentario la paciencia entonces así como queremos crecer pues tenemos que aguantar porque entre más crecemos más crítica y la aventura bueno yo quiero decir algo bueno pues gracias al canal locos de chela por esto lo que está haciendo es una gran bendición va a estar más este bendecido va ajá porque el que da de corazón dios lo multiplica ajá entonces amigos ustedes los que van a ver en este vídeo en nuestros canales va los invitamos a que vayan a ver el canal de pues locos de chela ajá y pues también aquí con esta linda familia que es un grupo también que son que chela aventura va chela aventuras gt amigos así que vayan también al canal chela aventura gt pues vayan chequear los vídeos y todo lo que han hecho también va es un contenido muy bonito pues ayudando a las personas más necesitadas y pues suscríbanse pues comenten también también va compartan los vídeos para que le llegue a más personas porque de eso se trata entonces por eso y esto que es va a ser el fresco por chata bueno pues así sí está más alegre la cocina cuando dejaba con más mujeres sí 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 está bueno pues todas son familias sí ella es hermana y ustedes son hermanos con ella primas mira y aquí que hay hay más hoyas aquí es donde está el mero mero esto es como el mismo que se usa en el y bueno pues esperemos que todo salga bien este es el pollo esto está bien calidad interesante una pura leña eso que es tortilla tamales hoy es el pollo está caliente esta cocina muy caliente acá tenemos otra parte de aquí van a cocinar también si lo que está bien es pollo polla está prendida ya ya está prendida la espuja porque si no no se miraban por la olla es grande no va a salir y aquí pues tenemos la verdura ah mira en aquel lado pues tenemos la todo el arrocito el arrocito ajá en cuantas horas lo tantea usted para ay pues siento yo que nos agarró un poquito a la tarde ya pero dice que había mucho tráfico pero yo considero que a las 12 tal vez vamos saliendo ya ah si pues si porque a empezar a empacarlo arreglarlo ajá si pues toma tiempo ajá ajá ah bueno si exacto hay que ahí está si así es ajá mira estos tomates ahí por eso mmmmm y como te sientes ya estás mejor ya que sentía un poquito de mareos y náuseas ¿por qué sentía? no sé tal vez se me bajó la presión mmm ajá es que el microbus así me marea es que hay muchas vueltas de San Martín para acá si y me empecé a sentir un poquito mal por eso estaba sentada ya si pues ah no mira aquí yo veo algo que ella es muy dura ¿no le hace llorar la cebolla? no yo ya iba llora mira como es que la paola cuando se pone a picar cebolla ya está ahí con lágrimas y todo si a veces es por la cebolla ¿por qué será? ¿será que es por la cebolla o ella no tiene ganas de llorar? no sé pero muchas personas dicen que que cuando llora alguien con la cebolla es porque es celoso ah pues yo sí soy entonces o que ya estoy llorando y ahora el que ya ¿sí? a mí sí cuando yo me pongo a trabajar en la cebolla me hace llorar mucho sí verdad es muy fuerte eso ajá y la verdad es que si me pongo a cocinar sí bien bien perfect pero bueno entonces hay que esperar los ya como vienen pues ya están empezando a cocinar ajá así con siete mujeres vamos a terminar rápido ah sí ese es el jarrito puro arroz con leche se ve la horchata la horchata la horchata si qué rica más con este calor les va a cair bien ¿verdad que sí? si hola y usted ¿cómo está? aquí ayuda aquí ayuda haciendo oficio haciendo oficio ¿Vaya barreta? Bueno, amigos, como ven, ya estamos preparando el prensa, y pues gracias a Dios, ya con muchas manos trabajamos, ¿ven? Ajá, sí, pues. Porque si fueran solo dos personas, cuesta más. Sí, cuesta más, pero. Pero gracias a Dios, aquí hay muchas mujeres trabajadoras, ¿no? Trabajadoras, es que nosotros desde Xenalí, todos somos trabajadores. Así es. Trabajan las mujeres aquí, trabajan mucho, eso es lo que me admiro yo, que nos están sentadas esperando. Les gusta trabajar, les gusta trabajar, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, este, aquí tenemos... Ah, es el arroz. Mirá, qué rico. ¿Por qué a mí no me sale el arroz así? Así sale el mío. Se ve delicioso, ¿ah? Y aquí es lo que lleva la ensalada rusa. Así lleva la ensalada rusa. Pero tú no me has hecho así. Sí, yo hice ensalada rusa. Así. Así. Es que a esto se le echa la ensalada rusa. Ah, mirá. No sé si es rusa, pero ya. ¿Por qué me mientes? Sí, pues, aquí, permiso. Pase delante. ¿Qué es eso? Es el pollo. Es el pollo. Cuidado, se va a quemar ahí. Ahí es el pollo. Y, pues, ya, ya, este, casi terminado. ¿Ya casi vamos? Pues, es una... Yo creo que le va a caer muy bien a las personas. Ah, sí, hay muchos. Y, pues, qué bendición que el canal de Locos de Sheila comparta las bendiciones que Dios te ha dado. Entonces, también a las muchachas por poner sus manos, ¿verdad? Para trabajar. Sus manos de obra. Y, pues, por la invitación también y por tomarnos en cuenta en nuestros canales también. Exacto. Les agradece mucho. Sí, pues. Es muy bonito que, pues, tomen en cuenta uno. Ah, sí. Bien, calidad. Les agradecemos mucho. Al canal Locos de Sheila. Y también al canal Sheila Aventura. Sheila Aventura GT. Entonces, pues, si ustedes desean pasar a ver los canales, pueden pasar. Ahí vamos a estar participando nosotros, ayudando. Tal vez no mucho, ¿verdad? Pero, porque somos muchas mujeres. Ah, sí. Para quien hace lo suyo. Ajá, exacto. Así que, pues, ya casi, ya casi, amigo. Falta poco. Y terminamos. Eso también. Bueno. Esto es el... Ajá. Ahí van a llevar. ¿Ahí? Mmm. Vamos a ver. Mmm, fresquitas son muchas. ¿Verdad? Ven acá. Las luchas. Sí, porque así no se desmiela. Ah, sí. Ah, sí, se van a poner contentos con esto. Sí. Regalar un plato de comida. Y, pues, Dios, así como damos, así nos lo multiplica. Ah, sí. Yo creo que cuando uno comparte con los más necesitados, a uno nunca le hace falta nada en su hogar. Ah, sí. Primeramente recibimos bendición de Dios y luego, pues, las personas son muy agradecidas cuando de verdad no necesitan, ¿no? Pues, a mí esa vez cuando nos fuimos a repartir la comida, me dio mucha tristeza porque sí se miran casos bien extremos en la calle. Sí. Y uno se queja por una cocina. Ajá, es plátano. Yo creo que debemos de ser agradecidos con Dios porque nosotros tan siquiera, pues, tenemos un plato seguro de comer en nuestra casa. Pero hay personas que, pues, no. Entonces, no debemos de ser así quejados que yo no tengo aquí, que yo no tengo allá, ¿no? Entonces, es una bendición que ahora se voy a llevar a cabo en esto. Gracias a los canales que también nos están llevando acá. Sí. Y apoyando, preparando, y, pues, es una bendición, creo que a Dios le hagan mucho a esta zona. Ah, sí, pues, sí, también bien calidad por esto, va, las redes sociales ahora. Imagínate que antes de esto no existían, pues. No. Nada de esto. Fíjate que lo que no hace el presidente lo hacen los canales. Sí, hubo muchos canales que... El presidente solo está sentado, pero no apoya. Y gracias a las personas que están en Estados Unidos, que ellos pueden apoyar, se comunican con los canales. Sí. Y los canales, pues, ya tomamos acciones. Ajá, sí, pues, así funciona esto. Así funciona. Y es una bendición porque a partir de que los canales empezaron a hacerse en Guatemala, y ahí a partir de esos canales, pues, hay personas buenas y quieren apoyar. Entonces, pues, ya, pues, se regala un plato de comida, despensas, y, pues, es una bendición. Sí. Yo he visto en mi aldea, donde yo vivía, pues, había mucha pobreza. Antes que aparecieran canal de Dios Chapín y a los Chapín, ya la, sí, la pobreza extrema, o sea, que no tengan un plato de comida, se está acabando. En la aldea, pues, ya, gracias a Dios, ya no está así como está. Y, pues, todo eso se lo debemos a las personas que están en Estados Unidos y colaboran con las personas necesitadas. Y también a los canales que también reciben las ayudas y las entregan. Es como un puente. Y así es como funciona esto. Pero siempre cuando, pues, las personas apoyan, pues, no. Sí, pues. Sí, pues, 10. Agarra esa bombita y voy a ayudar a la policía. Sí, pues, de calidad. No, 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 no.